Música 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 ¡Gracias! 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 ¡El grito de las señoritas! ¡Gracias! ¡El nombre de labios perdidos! ¡Ya les he escuchado! ¡El chiflino de los hombres! ¡No me ame! ¡El chiflino de los hombres! ¡Gracias! ¡Bueno mi gente! ¡Seguimos con el ritmo! ¡El ritmo es sabor! ¡Pero roguen! ¡De parque! ¡De parque! ¡De parque! ¡De parque! ¡De parque! ¡Gracias! 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 Abrete la puerta, que ya me ando leando Abrete la puerta, que ya me ando leando Los botellanos, los botellanos Y me ando leando Los botellanos, los botellanos Si yo soy francés, si yo soy francés Eso sí que fue bien Te corto el vino de divorcio Que es para donar el suyo Loado Loado Un golpe Loado Seguro Un golpe Seguro Seguro Profetas ¡Suscríbete al canal!